UNIONES AND THE CLUB UNIONES AND THE CLUB NO MEGA NO TE PASA NADA PORQUE TU RAP ME DA PENA EL PIRATAS DEL CARIME CUANDO EL LOGRO SE REVELA OH POR DIOS, PODRIAN VERLO PERO NO EN UN TEMA PODRIAN ENTENDERLO MIENTRAS SE TOMAN UN BUEN Dilema GAY ENTRO ALBERO DE DEJO UN RAPERO SENTADO ESTO ES UN MUNDO PORQUE TE LO SEPARO CON TU POPA SALTANDO EL STRESS JUGANDO DE ESAS HACE JUGANDO BRUNO DESDE EL 2-0-1-6 Eh, cambia las cosas, del 1-0-6 Se puede ver el 2-0-0-2 En mis brosas se vuelven hermosas Que cambia las cosas, este es bajo terra Tiene una pistola y se defiende con la babosa El pano, gana babosa, boh El doro balbiciando en mi hombro El mano, no me dice en su viento No es 0-6, voy a mal 0-800 Hace 800 pero tu rap no brilla y si tu loro no sabe hablar, allí va como el de tal palo tan astilla Y ustedes tan astilla, que no pueden dar ni una carrera porque se cansan a las 10 millas A las 10 horas 12, vos evitas el roce, no te conocen, te das un número 3312 Porque tenés un problema ahí encima en la espalda, caen, te tapan con una cápsula, te desfilan y se mandan De alertarte por la media derechita 3312 y te clavaron 33 barras hasta entonces Que no se descompone, zonas de voces, re mil re toce, re mil re mal en esta compi Hermosos a tu fisura, no altos a iru, y 8x8 son 16 como esa high loop Esto siempre que es un freestyle rock, y siempre estamos high, siempre que hace al mundo No sé que dices de la high loop, no la vas a conseguir con el mismo rap que Sauru Si es que estaba así, entre sus trichones descuenta, pero hay 2 que tiene rota su paleta Última Saulo andaba de cirujas pero tenía el reloj de caro Lo ponía en el armario, ahora tiene un trofeo en el palo de estrado Yo saco mierda buena que borra piel, revago, vago Me siento sacando un congollo violeta de semillas de prensado ¡Bravo! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por sacar las manos de los Lleguinos! Ustedes saben que lo hacen, se lo dan ustedes, los reganan, los reganan porque... ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Oye, un reguito! Ahora cuenta de 3, 2, 1... ¿Réplica? ¿Réplica? No, ¿qué dice? ¿Réplica? Hay dos réplicas y un voto de distinto ¿Quién por mayoría o por diferencias? Son dos votando, ¿qué significa eso? ¡Ese voto es réplica! ¡A tu caldo! ¡A tu caldo! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡No se vayan! ¡Arréplica! ¡Arréplica! ¡Somos de tiempo! ¡La recién atribular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Qué rumba, qué rumba! ¡Avisamos! ¡Vamos! ¡Aquí está enjurión! 8 por 8, 2 de entrada, dice. Lo transpiro por los foros, esto es oro líquido, eso es oro líquido, se expande pero ya no vale lo mismo, ustedes son los mismos encerrados en el mismo cuadrado al que le llaman flow, ellos renueven, se lo renuevo yo, así nomás el compas se explotó, hubieron dos pasos atrás y la carrera se las volteó, encontraron una salida pero se encerraron porque pensaron que era la real, ¿o no? Pero qué me dice yo a los adolescentes no apuro, me quieren reclugar el escenario, empresas de seguro, el trago no le tiene ni su italia ni su interio, no trajo ni su media, ni su medio, no, no, no. Que te baras de la rima, casi estética, no es terica, du mínima está réfléctica, sos una perra y té요, no es un maltrato, mapas iguales sintéticas. Siempre viviendo al ruedo, el mandarina se pone a rapear, siempre sin miedo, con olor a Saumerio, pero son los chistecitos de siempre y no me parecen nada nuevo. Como se los cuento ni se quiera complejar, esto suena por los textos violentos para rimar. El doctor con millón, con mi voz, yo me hice un millón, pete, de la boca me limpio a Hannibal Lecter. Hoy yo soy el Hannibal Lecter, vos me asumo que un paquete de Saumerio, si hablaba de eso, yo soy un sumerio, vivo en el imperio para que se me respete. Adelanto como vete, gol de Hazard, ¿qué te pasa? Esta es la plaza que arremete. ¿Entiendes perro? Soy rapa, llegó tu papá, se para el plato y las patas. Yo me juro que usted es la empresa, es que nosotros no somos el seguro de la empresa, seguro me quedo con la empresa, porque tuve la dos prezas. Yo siempre digo que delicadeza, porque no tuvieron nada, niga que desonría, que pueden hacerse llamar pa, porque guía, perdieron contra el final boss, no lo sabían, porque estos son jugador, estos son fichas. Cuando son jugador, canta ficha, la mirada de tu género en tu palpito, además de tu sentido análogo, no nos reímos de tu empresa, porque somos latinos, nativos, más rápido que latimos. Es como los pies del tránsito, está lo cránico, es como no le entienden, pero esto es sincánico. No entiendo en serio el criterio del parásito, no somos sumerio, estamos antes del sancrito. Está antes del sancrito, yo no soy sancrito, vale el documento, ahora te lo explico, en serio te lo recicito, atención no necesito y te corto con cuchillos. Vi aquel millar y me como las millas, me chupo un huevo porque sigo rapeando y sin muletilla a silla. Quieren que se sienta y de repente salen fuertes, esto es un colmillo y te hace temblar bien fuerte. ¡Tiempo! ¡Más aplausos! ¡Más aplausos! ¡Dime quién pasa si él te rota la cuenta en 3, 2, 1! ¡Más a Flamante! ¡Muérgimos aplausos para Fainer Roo!